¡Hey que trances! Yo soy Kandas Yo soy todos bienvenidos a este video ¡1, 2, 3, 4! ¡Besos! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Esperamos que estén muy chingones esperando nuestros videos ¿Qué les parecieron los videos pasados? Les trajimos dos siluetas muy bonitas Que esperemos que les haya gustado Que los hayan podido hacer un cop Que todos ustedes lo hayan obtenido Y no se hayan quedado con las ganas de quererlo Así es, y si están notando, si ya lo notaron Estamos subiendo contenido Pues más seguido Ya nos habíamos aguevonado, amigo No, no es cierto Habíamos tenido varios problemas Y dijimos, bueno, ya vamos a empezar a subir contenido seguido Lo hemos hecho diario No va a ser así siempre Estamos buscando como fechas Así que por ahí comenten ¿Qué días está bien subir videos cada tercer día? ¿Cada semana? ¿Cada dos días? ¿Cada cuánto nos quieren ver en sus pantallas? Mira, diario gana el día No, diario no se puede Porque entre grabar, editar y soportarlo a él No, no puedo soportar No, todos los días se gana tampoco, güey No, aparte no lo puedo soportar todo el día Por cierto, esperen unos buenos videos acerca de tips de limpieza Que estamos por realizar con productos de nuestros amigos y patrocinadores Mister Sneaker Aquí en la descripción Les hemos estado dejando el link de compra con un código de descuento Así que vayan a checarlo Porque para empezar los productos son buenos, bonitos y baratos, cabrón Y para mantener tus sneakers siempre limpios, güey Pues qué mejor que un producto de nuestros amigos Mister Sneaker Así que densos, vamos a ir con lo que deslate Que son los lanzamientos semanales Esta va a ser la segunda semana Porque hemos visto que la banda muchas veces dice Güey, no anunciaron este sneaker o güey ¿Qué pedo? Acaba de salir este Y no están tan informados y luego se les va Entonces queremos que... No se engaña ni se siente re feo Queremos que siempre estén al pendiente Y siempre digan Güey, ya sé que va a salir este mañana Ya sé que salió este pasado Entonces estar al pendiente para poder hacer un buen cop Así es Y vamos a ir con el día 8 de julio O sea, se hace hoy Y hoy van a estar viendo este video Desgraciadamente ese par ya se agotó Pero no quisimos dejar la oportunidad de estárselos comentando Se trata de un Converse, un Chuck 70 En su versión hype En colaboración con Tyler, The Creator El fundador de Golf, Leflug ¿Cómo? No sé ni qué más es eso, güey ¿Cómo se dice? No sé ni qué más Golf, repeat after me, please Golf Ni siquiera es en inglés, güey Golf Golf Le 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 Leflug Si ustedes recuerdan Van a decir Bueno, ¿quién es Tyler, The Creator? No nos vamos a meter muchísimo en la vida y historia de este güey Nada más así como en lo general Y en su participación con Converse Este güey lleva interviniendo siluetas de Converse Desde 2017 Ustedes o los que están ya un poquito más adentrados Recordarán esa colaboración La colaboración de Golf, Leflug Donde vimos varias siluetas de Converse Con una flor Su primera intervención Moviéndole a las siluetas de Converse Fue en el 2017 Desde ese momento Se ha convertido en colaboración Muy seguido con Converse Después nos sorprendió con varias siluetas Pero la que un poquito más llamó mi atención Fue la que salió en el 2020 Que es la OG de esta silueta Esta vez viene En lugar de venir en los patrones azules O bueno, en toda la ópera azul Viene en un tono, en un ópera completamente sale En un tono sale Con las clásicas llamas Que vimos en el modelo del 2020 Las mismas Pero en unos tonos como moraditos Que serán azulitos Rosas La neta Me gustaba la OG Pero yo creo que esta versión La que acabo de salir en este momento Es la mejor De ahí un acento Toques chingones Es que en la media suela Tiene las líneas en tono rosa pastel Acompañado del tip que se encuentra En la parte del talón También en rosa pastel Y en toda la construcción De su suela Así que si tú quisiste O fuiste por este par Que lo disfrutes Tienes una gran pieza De colección Y también el precio De este par Fue de 1999 pesos No es un precio alto Para ser un Converse Yo creo que sí es alto Pero es una colaboración Con un güey cabrón Entonces vale la pena De ahí nos vamos a ir El 9 de julio Con un Nike Bar Por Fly Yaku So Por Undercover Ya saben que esta marca De Streetwear Está colaborando Con grandes siluetas De la marca Y no quiso dejar pasar Un Bar Por Fly Ya había traído Anteriormente Esta silueta Ya que es para los amantes De la banda Que le gusta correr Y que ha dicho Güey esta es la mejor Para andar echando el trote Para andar andando Las carreritas Pues es una buena colaboración Aquí vamos a ver Que tiene unos detalles Mamones De el Yaku So De colores llamativos Como el azul El negro Toda esta telita Esta malla Que cubre Los laterales del par Pues lo hace muy llamativo Además de que La puntera Vamos a ver Que trae El Yaku So International Roaring Association Esta silueta Ya la pudimos ver Hace No recuerdo bien Si hace Hace dos años Creo que fue en el 2019 Fue en dos colorways Estas siluetas Lo que tienen Si son colaboraciones La verdad Si vale la pena Como la intervención Lo que hacen Y todo ese rollo Si es que te gusta Lo que nos mencionaba Candace Como el hecho De andar acá Tirando el trote Y todo ese rollo Porque yo creo que Estas siluetas La neta de la banda No las compra Menos que sean En colaboración Con Off-White Como ya lo vimos En el Zoom De Off-White Aquí es rosa Además de que Esta es la que Utilizaban como Inspiración también Para los Akai ¿No güey? Igual que el Pegasus Me parece El Pegasus también Bueno o sea Si te late todo ese rollo Yo creo que es una buena Es una buena silueta Aparte la vas a utilizar Para correr Y güey Vas a estar corriendo Con un par Una colaboración Con Decir güey Traigo una colaboración Traigo unos pares Comodos para echar el trote Aunque la banda no lo sepa Pero pues no hay que dejar Pasar la oportunidad De ese sneaker Va a estar el 9 de julio Este lanzamiento Aún no está anunciado Para México Entonces bueno En Estados Unidos Va a estar disponible El 9 de julio Esperemos que lo traigan Yo creo que no va a salir En sneakers como tal Sino va a salir en .com O incluso ni llegue También puede ser EasyCop Ajá Si llega EasyCop La neta quien lo quiera Lo va a poder conseguir Yo siento que está legal Por la comodidad De que es un buen par Para correr Y si Aliviana En toda esta La participación Fíjate que a mí Yo los tengo güey Con esos he llegado a correr Pero llega el punto En que me lastiman Güey O sea Sí güey La neta No sé güey Esas putas suelas O sea Si son cómodas güey En un momento güey Como que en cierto tiempo güey Después Me empiezan a dolar las patas O sea La tecnología Que es la ZoomX Yo creo que son mis pies Pues a lo mejor Porque Yo no creo que Esas pinches siluetas Que son para eso No sirven para eso Son mis patas güey ¿Quién son mis patas? No No mis patas Continuando con el 10 de julio Vamos a tener Disponible En sneakers En Invictus Yo creo que todas las tiendas De energía El muy esperado Jordan 3 Razer O carrera azul Exacto Carrera azul Acompañado del undercover Con un precio de 4.299 pesos Un poco alto Ya saben que por 200 barros Ya se nos hace algo alto Porque no estamos acostumbrados No es cierto Estamos acostumbrados a ver Jordan 3 Es de 3.999 pesos 300 más caro Aquí vamos a poder observar Un upper completamente limpio Un upper completamente blanco Con acentos en azul El azul carrera El llamativo azul Y con detalles en elephant print Cosas que nos llamaron muchísimo la atención Es que si ustedes recuerdan El Jordan 3 por Fragment El de Hiroshi El de Hiroshi Fujiwara Esa intervención Las primeras imágenes que estuvimos viendo Se suponía que el par Los detalles que iba a tener Era en este azul carrera Este güey ya ha dicho Que ese es uno de sus colores favoritos Y pensamos que en el Jordan 3 por Fragment Íbamos a ver este color Sorpresivamente fue en negro Y aquí nos traen como Haciendo alusión A las primeras sneak peeks Que vimos del Jordan 3 Que se suponía que iba a ser El Jordan 3 por Fragment Pues quién sabe por qué Optaron por no hacerlo Yo creo que porque ya se nos venía también El Jordan 1 En colaboración por Travis y por Fragment Y aquí se utiliza El color azul Entonces quizá dijo Bueno es que si llevo el Jordan 3 En azul Y de ahí llega el Jordan 1 En azul Pues van a decir Bueno qué pedo Y yo creo que por eso también El Jordan 3 por Fragment Quizá se fue al declive En cuanto a valoración Y precio de reventa Y bueno también es su mala calidad Pero ya sería otro punto Y no creo que sea accidente Esa madre ya la tienen planeada No creo que se les ocurra Sacar la silueta O la combinación de colores Así un mes antes De que lo van a diseñar Yo siento que ya hay un proceso En donde ya lo hicieron Ya tienen planeado Y dicen No mames Si sacamos este con este Va a haber como Va a haber un pedo Este Jordan 3 También hace Ring de homenaje A un Jordan 3 OG Aquí les vamos a dejar la imagen Y bueno Yo creo que valdría La pena La pena ir por este par No va a ser un cup fácil Pero en reventa No va a estar tan elevado Yo creo que unos mil pesos Arriba posiblemente Es como que Lo que se va a manejar Como el Jordan 4 Por este Oreo Porque va a salir En varios lugares Entonces no creo que sea Pues la posibilidad De decir Wey No me quedé Ajá Y la reventa Tiene razón Tomás Unos mil barros Incluso hasta yo creo Que en cinco mil Te lo andan soltando Si es que agarras Algún desesperado Pero bueno Vamos a irnos Con el 13 de julio Con Air Warache Aguatón Que vamos a ver Que los colores Vamos a ver Que este par Si está muy cómodo Muy cómodo Además que hace Pues homenaje A los tonos De la tendencia Que traían En aquella época El par Yo tengo uno Si vale la pena Si está legal Para andar Dando el trote Wey Los colores Yo los siento Que los hacen Muy llamativos Además de que La silueta Pues lo hace Algo futurista Y estética No se ve tan mal Yo siento que Este va a ser Un cup fácil El precio Es de dos mil Seiscientos La neta No creo que se acabe Rápido en el sneaker Pero yo creo Que conforme pase El tiempo Si se va a acabarse Reventa de este No creo que haya A pesar de que Pues agarres a un vato Que se la peló Y ya Tú lo tienes Y le dices Wey Pues dame unos 500 más Pero bueno Densos Cuéntanos Que te parecieron Los lanzamientos De esta semana Sentimos que Esta semana Se viene un poco floja Está bien Para poder descansar Nuestra cartera Porque Ya ni les cuento Pero bueno Densos Vete a suscribir Vete a dejar un like Esperamos que les haya gustado Este video Ya saben Nos apoyan muchísimo Cuando dan like Comentan Y se suscriben Es gratis Así que traigamos Contenido para ustedes Y que Nos forcemos Y recuerda Si no has ido a ver El video del Jordan 4 Por Junio Te recomendamos ir a verlo Porque por ahí Candance Va a encargarse De conseguir un par A los 100 likes Solamente necesitamos 100 likes Exacto Para que no les vayan A meter un gol Si es que quieren este par Y no pagar Una elevada cantidad Así que Nos vemos Vamos a seguir En nuestras redes sociales También que no se olvide Bye Chau 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 Chau